Y ahora Muniz, pero la roba bien Giovanni, avanza Giovanni Combrito, deja atrás, recibe Terán, apertura para Bravo, otro centro que va, se cae justo Olivera, pero igualmente saca Rodrigo Muniz, y ahora saca Mario Olivera, Trindade, atención que viene el Cebolla, levantó a notarle para Terán, 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 Gol de Peñarol, el 80, Miguel David Terán Pérez, que barbaridad de pase del Cebolla, que exquisitez de definición del jugador David Terán, y en apenas 3 minutos, una que tapa a Lerda, otra que va al fondo, Peñarol 1, David Terán, cuando no, Deportivo Maldonado, 0. Sale mal del fondo Deportivo Maldonado, sale bien en el partido Peñarol, hay un gran pase del Cebolla Rodríguez, porque pica Terán, el Cebolla la coloca allí, está perfectamente habilitado, Terán, que después define muy bien, tocando por encima de un Lerda, que desesperado sale, a tapar lo que fue un error de salida defensiva, ahí está, el toque, la sutileza del Cebolla Rodríguez, con un Peñarol que es mucho más a esta altura, de arranque en el partido, que es su rival, una la malogró, la otra la acertó y está ganando. Octavo.